La participación ciudadana es el complemento necesario en la democracia representativa, por lo que es esencial para su correcto funcionamiento. Propiamente, en el espacio local, logra brindar una mayor proximidad entre ciudadanos y representantes, que provoca ciudadanos capaces de aportar al desarrollo local y de exigir resultados a sus representantes. Siendo así, el voto es la forma de participación política más amplia e igualitaria, permitiendo a cada costarricense postularse y manifestar sus preferencias con respecto a los planes de desarrollo de sus respectivos cantones. Así como otras decisiones que repercuten en cada uno de los municipios. El cantón de Poás pertenece a la provincia de Alajuela. Tiene una población estimada en 31,583 habitantes. Poás se enmarca dentro de los cantones peor evaluados en términos administrativos. Según el último fichero cantonal, la gestión de las autoridades alcanzó un cumplimiento en su programa equivalente a un 60,37%. La evaluación correspondiente a desarrollo humano es también calificada con valores negativos. Eso significa que son escasas las posibilidades para que sus habitantes puedan lograr un proyecto de vida aceptable. El cantón de Poás refleja altos niveles de desigualdad en términos de oportunidades entre hombres y mujeres, situación que lo ubica en el lugar 67 entre los 81 cantones del país. Es destacable que el índice de competitividad presenta una mejoría en más de 30 puestos, lo que habla de las buenas posibilidades para el desarrollo empresarial del cantón. Hoy ocupa el lugar 32. Igualmente, el índice de pobreza se mantiene con una calificación medianamente aceptable e invariable con respecto al 2010. Poás se posiciona en el lugar 32. Por primera vez, a nivel nacional, podemos salir el próximo febrero a elegir los gobernantes a nivel cantonal en nuestro país. Es fundamental que usted y yo salgamos a escoger los mejores líderes y lideresas que existen en nuestras comunidades. ¿Por qué? Necesitamos gobiernos locales adecuados a lo que Costa Rica se merece. Queremos mejor organización, más responsabilidad, honestidad y eficiencia en el trabajo. ¡Vamos todos a votar! Para las elecciones municipales de febrero próximo, el cantón de Poás tendrá un padrón electoral estimado en 20,882 electores. Recordamos, sin embargo, que en las elecciones del 2010 solo votaron 3,953 electores. ¡Gracias! it Gracias por ver el video.